Estamos en el complot delists ¡Mira! Nos somos... 5 1 2 3 2 4 5 ahahahahaha ¿estás bien? ¿estás bien? voy a ir a ir a un chimp ¿qué? 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Woo! ¡Ah, ya, ficha! ¡It's a f***ing GT, bro! ¡It's a f***ing GT, bro! ¡Holy shit! ¡Oh, shit! ¡Woooh! ¡Apuchasas! ¡Ah, ya, f***ing GT, bro! ¡Yet's a f***ing GT, bro! ¡Hoooh! ¡Woooh! ¡Waaah! ¡Hé, güaah! ¡Titi! ¡Weh, si, pwe! ¡Kabachikunna! ¡Fedan! ¡Katodre, pere, rusuhera! ¡Ygala, piche! ¡Kabachikunna! ¡¿Why you holda bother... Watch out! ¡WSXX! ¡Sorry, ya, sorry! 00.3 ¡Vamos! Me duele a recorrer ¡HOLY SHIET! ¡HOLY SHIT! ¡Enfí! ¡Siga, sigo! ¡Ya me ha toque! ¡Dude! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡Ah!